Buenas noches, mi nombre es Yanko Verastegui, aquí en el CDI La Pastora, que queda en el Lidice, ingresé el 3 de noviembre por un asunto de con la rodilla, aquí en el CDI me han tratado de maravilla, no tengo que comprar ningún medicamento, no tengo que comprar comida, los médicos me han tratado de maravilla, la enfermera, el personal obrero, la limpieza, la cocina, y estoy muy satisfecho con la atención.